con las billeteras de Davi Plata, Bancolombia y Neki. O sea, que sí, que sí por Ipeico podíamos filtrar esas billeteras. Pues la verdad, o sea, y como fusionarlas, entiendo, ¿cierto? No. No, 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 porque cuando te hacen el... No porque ellos no porque ellos funcionan como una plataforma completa. O sea, ellos te reciben tanto de tarjeta de débito como crédito. Y lo que sí me di cuenta es que para poderlo bajar a la cuenta bancaria te cobran 7 mil pesos, más o menos entre 7 mil y 8 mil pesos. Entonces lo que yo hago es que trato de hacer una buena cantidad de ventas y de ahí los bajo para que no haya tantas comisiones por bajar a la cuenta. Porque haz de cuenta, esa venta queda en la nube. Tú no la tienes disponible hasta que la bajes. Ah, pero ese proceso no lo hace Ipeico, o sea, ellos no te consignan, o sea, ese proceso lo haces tú. Es el 1 lo tiene que hacer, ajá. Porque ellos te solicitan, te permiten 3 transacciones al mes. Por eso es, o sea, esta plataforma si no es, o sea, si tú ya tienes Davi Plata y Neki que te transfieren de cualquier banco, de cualquier cuenta que es débito, entonces no es tan bueno que la utilices Ipeico. Solamente cuando es tarjeta de crédito. Ahí sí es conveniente. Claro, porque igual si uno tiene una página web, obviamente hay que tener esas para la, para pagos con tarjeta. O lo que te decía, esta plataforma reciben, bueno, lo que les decía a todos, esta plataforma te recibe pagos internacionales, pagos en dólares y en euros, y de muchos bancos internacionales. Y bueno, otra pregunta, yo voy a seguir preguntando porque tengo muchas dudas. Para el tema de envíos, o sea, tú cómo haces, cómo haces el acuerdo, tienes alguna transportadora especial o Nacionales o internacionales. Nacionales. Para nacionales he utilizado varias, pero me han funcionado mucho coordinadora y envía. Coordinadora cuando es temporada alta, porque ellos te entregan en tres, tres días por mucho. Si es en temporada alta, no te recomiendo ni envía, ni servientrega. Porque esas dos se demoran diez días. Cuando es temporada alta. Entonces, si tú vas a enviar para un veinticuatro de diciembre, un treinta y uno de diciembre, o un día de la madre, esas no son recomendables. Envía los quince días antes. Pero, si es como para temporada alta, coordinadora con cuatro días de anticipación, si te entrega. Y yo quiero contarles algo, ya que Francisco, tú dijiste que Servientrega no. Servientrega tiene unos procesos que no están, donde no aseguran la calidad. Me refiero específicamente a que una artesana de Timbío envió un producto a Bogotá, llegó al sitio, le pregunté, le preguntó, no sé a quién, le preguntó que si estaba la inspetiva y la persona le dijo, no, ella no vive aquí. Y el paquete lo estaba esperando mi sobrino que vive en la casa. Y entonces dijeron, no, como dijeron que no vivía ahí, entonces lo devolvieron. No, le preguntaron a la portería. Entonces, ese tipo de cosas de Servientrega no es la primera vez que sucede, así que yo no la recomiendo. Sí, Servientrega. Y aparte que es muy costoso, Servientrega. Sí, a mí me han pasado varias cositas a mí con Servientrega, entonces no. Inter Rapidísimo también lo he utilizado, pero en ciertos casos. Y ellos están entre bien y mal, porque porque hay algunas veces si me ha ido bien y me entregan a tiempo y no es tan costoso y otras veces se demoran el tiempo que quieren y no entregan a tiempo. Y que sale más costoso. ¿El precio que tú manejas para los envíos es estándar? Envíos, sí. Realmente yo ya tengo incluido dentro de mis precios los envíos. Algunos solamente les cobro los envíos cuando tengo descuentos. Cuando tengo temporada de descuentos, yo no les regalo el envío. Ahí sí cada cliente tiene que pagar su envío. De lo contrario, si es precio full, sí está incluido el envío y nosotros lo pagamos. Ah, ya. ¿Pero tú tienes contrato con las transportadoras o no? No, no. No, porque lo que te digo, depende, depende y depende lo que necesitemos. Y la otra es que nosotros, como tenemos varias tiendas que venden nuestros productos en Bogotá, lo que hago es que yo tengo un catálogo completo de todas las prendas que tengo en tiendas y si hay algún cliente de Bogotá que necesite algo, yo lo que hago es reviso esos catálogos, le puedo, le pregunto a la tienda si lo tiene disponible y la tienda lo envía directamente. Cuando tú hablas de las transacciones, ¿se pueden solo tres gratis o a qué te referías específicamente, Francisco? Sí, lo que pasa es que Ipeico, como puede manejar también para recibir dineros también internacionales, ellos solo le permiten de tres, creo que son tres o cuatro transacciones al mes en las que tú puedes bajar tu dinero. Entonces, por ejemplo, tú realizas una venta el día uno de doscientos mil pesos y el día cinco de doscientos y el día diez de quinientos y tú la necesitas, listo, puedes bajarla, te cobran siete, entre siete mil y ocho mil pesos, no sé si para otros bancos diferentes a la vivienda les cobren más, porque no he hecho, no he hecho la prueba realmente, pero sí para la vivienda me cobran esto, pero tú puedes bajar el dinero. Si llegas a vender, por ejemplo, el día dos, el día quince, otra otra parte y el día trece, otra parte puedes hacer el segundo, la segunda bajada de dinero, porque lo que les decía, permanece como si estuviera en la nube. Y permanece como si estuviera en la nube, entonces ese dinero realmente tú no lo tienes apenas se realizan el pago, sino que si tú solicitas que te lo paguen, te lo pagan, si no de lo contrario se mantiene en la nube. ¿Y por qué no uso PayU? Tú comentaste que no usaste PayU, ¿por qué motivo? Lo que pasa, me pareció más complejo utilizarlo, porque sí tuve PayU un tiempo, y no me pareció tan fácil de utilizarlo como el PayU, es muy fácil de utilizarlo, porque uno puede crear las plataformas. Desde la página web, sí es un sistema integrado completamente entre banco y la plataforma de, donde entran los pagos de ventas por página web. Es otro sistema. Y si, por ejemplo, yo estoy en Quito y quiero comprar un producto tuyo y PayU acepta una tarjeta de crédito internacional. Sí. Me imagino. Si quieres te voy a enviar, te voy a hacer, hagamos una prueba, te envío un link y tú haces como si fueras a pagar. Y antes de pagar le das, le das rechazar. Y ahí puedes mirar los medios como te permite. Sí, me gustaría para las personas que están aquí en el chat, ¿no? Para los artesanos que puedan experimentar y de pronto empiecen a mirar qué de todo lo que nos has contado, de pronto lo pueden empezar a implementar. Y otra cosa que me parece importantísima es el tema de la marca. Y justo hoy estábamos hablando con Ángela Guevara y Ruth Guevara del tema de la marca y ellas hicieron un video de siete minutos para ustedes. ¿Tú tienes la marca registrada, Francisco? Dímeli. ¿Tienes la marca registrada? No, y estoy en ese proceso. Ok. ¿Por qué? Perdón, Francisco, tú no lo has hecho con mi sitio, porque ahí me dijeron que era súper barato. Yo no lo he hecho, pero me dijeron que costaba como cien mil pesos de ellos. Sí. Lo iba a hacer inclusive con Artesanías de Colombia cuando hubo un plan, pero como nuestra, la marca se ha transformado tanto, ya pasamos de ser cien por ciento artesanales a tener una una fusión entre industrial, artesanal. Entonces, por ejemplo, cuando lo iba a hacer mediante artesanías, solo podía para las piezas que tenían procesos artesanales, para las que eran industriales no se podía. Entonces, me toca para la marca como tal, completa. No puede ser solamente para ciertos procesos. ¿Alguno de los que está acá presentes tiene la marca registrada? Oscar. Oscar, ¿no la tienes registrada? Pues yo en estos días hice el registro en Cámara de Comercio, porque yo anteriormente. ¿Cuánto te salió? Me salió como setenta y cinco mil pesos. Ah, está bueno, porque es que yo tenía entendido que está como en setecientos, ochocientos, algo así. No, 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 el Cámara de Comercio es que yo antes estaba como SAS, entonces había cancelado y ahorita arranqué otra vez como que yo estaba en el limbo y estoy otra vez como régimen simplificado porque si quiero hacer el registro de marca. Claro, no, eso sí. Sí, aproximadamente está como en setecientos mil pesos el registro de marca. Pero lo que les digo, pueden averiguarlo en mi sitio, que queda ahí en el pasaje del Sagrado Corazón, y yo sé que cuesta mucho menos. Yo no he hecho la vuelta, la verdad, pero sí hablé con Jorge Mejía y él me dijo que vaya y tengo que hacerlo, pues, cuando pueda. Sí, con Jorge Mejía, del laboratorio de artesanías, hay la posibilidad y sale mucho más económico. Pero, pues, según lo que comenta Francisco, dice que los procesos tienen que ser netamente artesanales para ese registro con ellos. A mí justamente hoy me llegó una información de registro de marca. Ahorita se las envío al chat por si alguien la quiere aprovechar. Aprovechar es para el 19 de febrero. Inmediatamente se las mando. Listo. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Y voy al WhatsApp para que todos la tengamos. Y a mí me quedó la duda de si ustedes tienen que estar primero en registro de marca, toca estar inscrito con cámara de comercio, pregunta, pregunta. Yo, Carolina. Sí. Sí, y justamente la información que les envío es de la cámara de comercio. Ahí está. Entonces. De un lado que te van a ver, ¿ya? Y deje de estar hablando cuando esté hablando. Allá. Perdón. Hay que estar registrados en cámara de comercio. Sí, no, pero yo sí tengo ya hace muchos años, más de más de diez años registrada la cámara de comercio. Sí, pero para el registro de marca, sí, 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 te solicitan cámara de comercio. Pues no sé ahora, Jess, pero hace unos años que se hizo el registro de marca. No, bueno, pues en todo caso, el proceso fue por artesanías de Colombia, no era necesario estar registrado en cámara de comercio. No sé ahora si las cosas hayan cambiado. Hay diferentes tipos de registro de marca, o sea, ahí en cámara de comercio y otra es por artesanías de Colombia y así, o es la misma, el mismo registro. No sé, no sé, para lo de productos es diferente, ¿cierto? Únicamente el nombre creo que es el Sí, porque pues si es comercial, pues sería como el nombre de del almacén, digámoslo así, mientras se permanezca uno afiliado a la cámara y mientras esté vigente. Pero el registro de marca, pues ya es como hecho a mano y estos avales. No, no, lo que yo tengo entendido, Caro, es únicamente para protegerte a ti, tu nombre, por ejemplo, en mi caso, para que otra, porque si lo han hecho, hay personas que cogen y dicen, ve, esta persona no lo ha registrado, entonces suplantémosla, o pues, o cojamos ese nombre y te friegas porque tienes que cambiar tu nombre. Entonces lo que he hecho con el deslumbra, con tu deslumbra, por ejemplo, se pierde tu carrera, tu historial, y te toca buscar otro uno porque alguien lo registró, y entonces eso lo estaban haciendo mucho, averiguando quién no se había registrado y se, y registraban ese nombre y tú perdías. Eso es a veces de deslealtad que puede ocurrir en algunos, en alguna competencia desleal o algo por el estilo. Claro, y también registras el logo, o sea, nadie te va a copiar ese logo. Sí, en Francia, lo que nos decía Ruth hoy, es que es tan importante el tema de registro de marca, que hay algunas marcas que llevan ya mucho tiempo, por ejemplo, hay unas cerámicas que fueron creadas con la duquesa Pompuadour en 1700, y hay generaciones de artesanos de más de 10, o sea, tienen más de 17 generaciones de artesanos que ya tienen una marca, y es una marca registrada. Ustedes ya también creo pertinente que llevan mucho tiempo trabajando en la artesanía, y que tener la marca registrada es una garantía y una manera de, de estar en el mercado de forma única, como lo son, ustedes únicos. El día de mañana, ustedes desarrollan un producto de reconocimiento mundial, y esa tradición incluso puede ser definida como producto de origen o técnica de origen, que es, por ejemplo, la marca esta que nombra Liz, donde esos años que de tradición, pues ya empiezan a tener peso en términos de la venta del producto y asegurar que el producto si es de la marca, porque también hay, o sea, ya cuando se logra un nombre de reconocimiento, pues hay muchos clientes que compran por más, por marca, como por ejemplo, los tenis Nike, o sea, sí, aunque son bastante pirateados, pero, pero son productos que se reconocen por la marca. Sí, Edgar había abierto micrófono, Edgar, la cooperativa Ecotema está, tiene registro de marca. Sí, señora, buenas noches para todos. Sí, sí, a través de Artesanías de Colombia nosotros registramos la marca. Y no nos costó ningún peso. Sí, yo creo, yo creo que es muy buena idea lo que, lo que nos plantean y es de pronto hablar con Jorge Mejía del laboratorio. de pronto, de pronto en este momento pueden haber algún tipo de ayudas para que ustedes puedan registrar la marca y o no les cobran o es económico o mirar qué se puede hacer. Me parece importante y relevante. Sí. Muy relevante ese tema. Sí. Igual también otra cosa es el registro de producto, creo que se llama, que es como, como las patentes, algo así. No sé si Oscar está, o quien ya ha registrado algún producto. Precisamente para eso también es ese taller que de la Cámara de Comercio, de patentes y registro de marcas, el 19 de febrero. ¿Dónde es el taller, Caro? Es virtual. Estoy mirando aquí y dice que es virtual, 19 de febrero, las 10 AM, cupos limitados. Propiedad industrial en marcas, diseños industriales y patentes. De pronto, les sirve. Perfecto. Si les parece, vamos a hacer aquí un ejercicio con Francisco que nos acaba de enviar un link. Vamos a chismosear el link, ¿vale, Francisco? Aquí entre todos, a ver cómo funciona. Entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a mirar el WhatsApp. Ahí, pero antes de eso, ¿vieron esto que nos mandó Arturo? Me pareció espectacular. El diseño está divino, pero miren el uso. Pues sí, es muy seguro, como para bebés. Está funcional, sí. Muy funcional. Bueno, estamos picando el link que nos envió Francisco. A ver, ¿a dónde nos dirige? ¿Están viendo mi pantalla que dice Ruana Coral Rayas? No. Sí, está muy grande. Ah, listo. Y acá yo le digo pagar ahora. ¿Sí, Francisco? Sí. Ese está en pesos. Y ahorita te voy a enviar uno en dólares para que lo revisen. Ok, ¿cuál es la composición de tu mercado? ¿Qué porcentaje estás vendiendo en Colombia? ¿Qué porcentaje afuera? ¿Y con qué distribución? Pues, lo que pasa es que es muy diferente, porque es que nuestro tipo de... Prácticamente nosotros tenemos dos mercados. Un mercado que es de lujo, que es un producto que realmente, pues, tiene un alto valor y que la gente, pues, busca más exclusividad y un mercado más comercial. Son productos un poco más masivos. No en el sentido de que se producen muchos por... mucha cantidad por el mismo color, sino que puede ser de la misma referencia en muchos colores y que se venden muchas tiendas. Ok. Gracias. Bueno, Francisco, una pregunta. ¿Tú tienes factura electrónica? Sí. Facturación electrónica, sí. Ahí, ese es un dolor de cabeza. Y nosotros como... Perdón. En mi caso, perdón, en mi caso, me recomendaron porque tengo problemas para legalizar la adquisición de la materia prima y, pues, mi porcentaje de utilidad es muchísimo menor que lo que cuesta la materia prima. Y entonces, pues, sería... no podría porcentualmente sacar ese precio. también veo que tus precios... en tus precios tú manejas, le incluyes el IVA y todo ese tipo de cosas. Sí. Sí, a la gran mayoría ya tienen IVA. Y es que nosotros manejamos tres precios, prácticamente. Bueno, depende. Cada producto puede tener cuatro precios diferentes. El precio final público que es el precio full que tiene todo. tiene incluido comisiones, impuestos, envíos, gastos bancarios, todo. El precio de distribuidor que es el precio al que le queda a la tienda que nos vende y un precio de representación que es un precio mucho más bajo pero ellos compran mucho más en cantidad. Y hay uno especial que se lo manejamos con pocas tiendas que es un precio que es el más bajo que manejamos y es el precio a solicitud de tienda. Que es cuando nos compran tiendas pero compran todo el año una cantidad de unidades. Haz de cuenta nosotros solicitamos que compren entre 300 a 400 unidades al año. Ellos lo pueden ir comprando ya sea por cada mes o cada dos meses o cada tres meses. Pero tienen que comprar mínimo esa cantidad de unidades de su precio más bajo y podemos llegar. ¿Y porcentualmente cuánto le incrementa una tienda a tu producto? Porque por ejemplo a mí me pasó igual que llevé un producto a Bogotá y lo doblaban y entonces se volvía mi producto muy costoso. Sí, lo que pasa es que por ejemplo en comisiones por ejemplo te comento cómo funciona. Tenemos tiendas que nos cobran comisiones del 30% tiendas que nos cobran el 40% hay otras tiendas que nos cobran un 50% más el espacio donde estamos hay tiendas que sí duplican el precio y no lo duplican solo por dos lo duplican por 2.1 2.1 o 2.2 entonces depende del tipo de tienda al que tú vayas manejando y la negociación a la que te llegue pero normalmente todas las tiendas te van a duplicar cuando te compran cuando es en consignación o cuando llegas a algún acuerdo puedes jugar con los porcentajes pero normalmente sí lo utilizan mínimo entre el 2 y el 2.5 inclusive las negociaciones internacionales con tiendas y boutiques dicen que tú tienes que dar un valor que pueda la boutique multiplicarlo por 2.5 para el precio final porque ahí incluyen los gastos que tengan que recurrir las tiendas ya sean de impuestos ya sean de bancarios y de distribución o sea de que llegue el producto realmente a destino gracias Francisco gracias Francisco sí vale entonces estamos aquí viendo el link alguien por ahí había abierto el micrófono ya le doy la palabra es para mostrarles a todos entonces yo lo que hago si soy compradora entonces pongo aquí mi correo está ligado a algún pago a algún sistema de pago sí es el sistema de pago ajá ah listo entonces si es el de la vivienda pues entonces mi correo que uso con la vivienda el de mis tarjetas con el de con el de pce tarjeta de crédito daviplata mejor dicho daviplata si tiene ahí ajá mira y si miras ahí abajo también está si tiene pagos en efectivo o sea te pueden pagar por efectivo por gana por baloto punto red y service mejor dicho si me antojé lo compro de una no tienes opción de no comprarlo exacto no hay opción bien súper gracias Francisco alguien había abierto el micrófono para hacer alguna pregunta hay más preguntas como régimen simplificado necesitamos manejar facturación electrónica o sea cuando ya vamos a vender por por página web pues que yo sepa hasta ahora no están obligados régimen común no está obligados a menos de que tú hagas una negociación con una empresa grande y que te exija que tú tengas que estar en sistema pero pero si es por ventas en línea no no tienes que hacer facturación electrónica porque se supone que el hecho de que ya te hagan la transferencia ya quiere decir que hayas hecho una venta y con simplemente una cuenta de cobro o con una factura pro forma tú puedes justificar la venta ay no es que hay tantas preguntas aprovecha no acabo tienes enlazada la página instagram te da una opción de tienda ¿no es cierto? entonces tú para subes como el catálogo de productos y eso directamente te enlaza a la página sí está enlazado a la página web está todo todo interconectado no haces la compra directamente por instagram sino te redirecciona a la página sí lo que pasa es que por instagram tú tienes que tener la cuenta en facebook porque realmente para para poder montar la tienda virtual en instagram tú tienes que tener la cuenta en facebook porque es el que maneja todo entonces si ya tienes la cuenta en facebook desde facebook desde facebook business tú puedes empezar a subir la información ahí tú puedes decirle que quieres la tienda virtual pero creo que ellos te tienen que aceptar para poder para poder ir subiendo los la las fotografías y todo pero sé que sí se puede sin tener página web pero realmente no sé cómo se maneja tendría que averiguar y si en tal caso ya les comento fran eh tú hiciste todo eso solito o como nos comentabas tenías asesoría exacto porque me parece tenaz uno como emprendedor hacedor vendedor promotor un trabajo increíble entonces eh cuéntanos cuéntanos y bueno si tengo eh tengo un community eh una empresa de community manager que me maneja redes pues ellos me han ayudado a hacer el montaje de la tienda virtual sobre todo de instagram y de facebook el resto si me ha tocado a mí fotografías edición muchas cosas y me ha tocado aprenderlas no sabía muchas cosas pero si ha ido aprendiendo en la marcha pero si es importante si ustedes no tienen tiempo para hacer las cosas si es bueno de que busquen una empresa o alguien que les maneje redes porque eh no se puede tenerlas desatendidas y yo entiendo que a veces no nos queda tiempo o sea uno puede tomar las fotos tratar de subirlas pero a veces las personas que ya tienen la experiencia ellos te pueden ayudar a ver cómo hacer y sobre todo cuando tú empiezas a pagar publicidad en redes ellos saben cómo empezar a redireccionar esos recursos bien para que tú no gastes de más aquí aquí eh Francisco yo quiero meter la cucharada porque me parece que es espectacular el momento que estamos viviendo para que nosotros también le podamos contar al mundo cómo es el tema de la artesanía entonces la artesanía tiene unos ciclos unos ciclos que están amarrados a los ciclos naturales de la materia prima y por lo tanto la disponibilidad no es todo el tiempo entonces ayudar a que a través de la información que ustedes estén colgando en redes les podamos contar a todas las personas cómo funciona el tema del tiempo en la artesanía cómo son esos tiempos y ese respeto que hay también entre la entre los sistemas orgánicos y los oficios pueda ayudarnos también a inspirar a que nuestro mundo deje de ser tan consumista y empecemos un movimiento de conciencia basados en el tema de la artesanía eso me parece importante o si no aquí nos volvemos locos con el tema de redes en ese sentido es importante que ustedes encuentren grupos en redes donde ustedes también puedan entrar y que se puedan dar a conocer porque bueno nosotros en nuestro caso estamos apoyados de la mano de Universo Mola que es una entidad latinoamericana de marcas sostenibles también de Academia de Moda Sostenible y de una entidad que se llama Presencia Ancestral que ellos nos representan en México esas tres entidades nos nos han mostrado al mundo y nos han apoyado de diferentes maneras para poder pues ser mucho más visibles y sobre todo para llevar productos de alto valor a mercados externos es que el tema de manejo de redes siempre es complejo o sea el hecho de subir unas una simple imagen imagínate todo lo que conlleva es tienes que tomar una fotografía que sea agradable para el cliente entonces uno ahí ya se da el trabajito de crear la imagen luego subir subir a redes subir a historias o sea no porque o sea historias es lo que más mira la gente me he dado cuenta y también hacerle caer en cuenta muchas veces al cliente que que no es de un día para otro que va a conseguir mil dos mil tres mil seguidores ese es un proceso largo también a la hora de manejar redes sociales una recomendación importante es que me pasó a mí inviertan en un buen celular y no les dé miedo en tomarlas desde su celular porque muchas fotografías que miran en mis redes las he tomado yo ya las he editado se ha tratado de mirar como quedan de pronto más luz menos luz pero traten de tomar la mayor cantidad de fotos y mírenlas cuando las vayan a subir primero mírenlas en el computador para que miren qué tal está la nitidez y de ahí ya tomen la decisión de cuáles son las mejores pero tomen muchas fotos las que más puedan buena iluminación es muy importante o si ya son productos que requieren mucho detalle es también importante un buen fotógrafo o una buena cámara fotográfica Francisco muchísimas gracias qué pena dale es que ya me he dado cuenta que Francisco cómo haces para que no se te mueva porque yo vi que has hecho esta composición de cuatro fotografías en el Instagram cómo haces para que cuando montes una no se te descuadre la otra bueno tratar de mirar cómo primero antes nosotros lo que hacemos con con la community es que antes de subir cualquier información cualquier fotografía nosotros la miramos en un Excel de cómo va a quedar la vamos desglosando imagen por imagen pero nosotros lo que hacemos es que planeamos lo que se va a publicar 15 días con esos 15 días nosotros sabemos cómo se va a ir moviendo cómo va a ir quedando y dependiendo de cómo de cómo tú vayas a ver las imágenes tú decides si va a ir en un lado o va a ir en otro de esa manera tú realmente tienes una información mucho más clara de cómo va a quedar todo el fit completo y lo que les digo planeando no una semana yo diría que 15 días mínimo porque no pueden estar como subiendo solo por subir de pronto en historias es más libre pero en el fit sin tratar de mirar cómo va a quedar y pues tratando de organizar también las imágenes que queden que queden acordes a lo que se está hablando gracias Francisco pues muchas gracias por esta oportunidad de poder charlar contigo se nos está acabando el tiempo así que voy a parar la grabación con la grabación con la grabación